El equipo de Trotamundo El equipo de Trotamundo El equipo de Trotamundo Corre Zamora Lo viene persiguiendo Margarito Buen pase para Jack Martínez La escondió el balón a Harper Y aseguró con... Lo dio bien allí Zamora Para bajar esa pelota Marriaga Doble paso Dispara forzado Y anota Marriaga Le plantó allí Harper Y estuvo en dos Tiene tres nada más Marinos Solo Margarito De tres, de tres, de tres, de tres Doble, doble Largo doble 32-29 para Trotamundo Luis con Cubillán De tres, de tres, de tres, de tres Martínez Por poco corta Harper Sigue Jack Siete para lanzar Muy comprometido Martínez Dispara y anota Por delante de Luis Corre Harper Entrega para Urbina Urbina doble paso Tira por el cristal Y anota Primero punto Urbina contra Zamora Y en ese match Indefendible No hubo duda Entrega para Margarito Aquí viene Margarito Doble paso Contra el cristal Doble para Margarito Y Marinos Repetimos con David Cubillán Y Jack Martínez En el banco Roba Luis Doble paso Bandeja y doble Para Duay Luis Para llegar a cuatro puntos Margarito Vean hasta donde sale Marriaga Margarito De tres, de tres, de tres De tres, de tres Que Marinos Juega su mejor baloncesto Cubillán de tres La pieza Mora No lo ven Marriaga Con Jack Martínez Quedó ante Horta Voló a dos Jack Sube y doble Para Jack Martínez Y además ahí falta Y Jack Martínez Desde la zona de libras Puede empatar Salgo sobre la raya Martínez Cerca de la raya Perdón Glenn de espalda Recupera la ventaja Del expreso 62 a 60 De tres, falla Rebote largo Lo ganó Jack Martínez Laliu ¿Y en qué momento? Bueno Jack Martínez con Glenn El grillito la pide Desesperadamente Harper Buen pase para Bravo Y se vuelve a poner el juego A 64 8 7 6 Se va a terminar el juego Jack Martínez Dispara y falla Y ahí falta contra Hoskin Hoskin la va a tirar a fallar La falla Y aquí mis amigos Termina el juego Y Marino Y Marino Gran suerte Y en una gran reacción Se lleva el primero de la serie Con marcador final De 65 por 64 2 4 1 2 2 5 6 7 7 9 9 9 9 10 9